Pues no dejecir a la persona equivocada, jamás llegará a ti la persona acertada. En otras palabras, yo pudiera traducirlo como... ¡Obedoy! 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 No sé cuándo, día a día, yo te creo Desallando lo que no me sale bien Preparándome con todos Yo debí ser como este, por donde me va Y me veis Reventándose con el mundo Y me das mi espada Recordándome de nuevo, para que aprender Y me falta de marcial Para que me enamoré a un ángel De amor Con tristeza en mi espada Tú te escuchas Que me enamoré a un ángel 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 Porque te levantas las cuentas Y te digas sin ningún instante más Para que me enamoré a un ángel 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 ¡Anten menos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!